Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Han Ercel decidió romper su silencio. Pronto hablaré de Haken, la famosa actriz Han Ercel decidió romper su largo silencio. Ercel, que lleva un tiempo viviendo una vida apartada, anunció que hará declaraciones sobre su relación con Haken Sabank, de la que se ha hablado con frecuencia últimamente. Esta noticia causó gran repercusión en el mundo de las revistas. Aquí están los detalles. Han Ercel optó por guardar silencio ante los rumores sobre su vida privada en los últimos meses. Esta situación fue seguida con curiosidad por sus fans y medios de comunicación. Al mantener su silencio, Ercel atrajo la atención de los medios y sus fans. Las acusaciones sobre una relación entre Han Ercel y Haken Sabank aparecieron con frecuencia en el mundo de las revistas. El hecho de que la pareja fuera vista junta fortaleció estas afirmaciones. Sin embargo, Ercel y Sabank optaron por no hacer ninguna declaración sobre estas acusaciones. Han Ercel dio la primera señal en su publicación en su cuenta de redes sociales, diciendo, hablaré sobre Haken pronto. Esta publicación recibió mucha atención por parte de sus fanáticos y los medios. Esta declaración de Ercel aumentó aún más la curiosidad sobre las acusaciones de relación. Han Ercel tiene una gran base de seguidores en las redes sociales. Por eso sus publicaciones crean un gran impacto en poco tiempo. La declaración de Ercel sobre Haken Sabank también se espera con gran entusiasmo en las redes sociales. Después de la publicación de Ercel, sus fans comenzaron a enviar mensajes de apoyo en las redes sociales. Muchos fanáticos enfatizaron que se debe respetar la vida privada de la famosa actriz y afirmaron que la apoyaban. La declaración de Han Ercel también llamó la atención de los medios de comunicación. Muchos programas y revistas siguen de cerca las declaraciones de la famosa actriz y adaptan sus noticias en consecuencia. Haken Sabank, por otro lado, sigue guardando silencio ante los rumores sobre Han Ercel. Esta actitud de Sabank aumenta aún más la curiosidad. Es motivo de gran curiosidad cómo responderá Sabank a las declaraciones de Ercel. Se han planteado muchas especulaciones sobre la relación entre Han Ercel y Haken Sabank. Las afirmaciones de que la pareja se fue de vacaciones juntos, tuvieron momentos románticos e incluso hicieron planes de boda ocuparon la agenda de la revista. Además de su éxito en su carrera como actriz, Han Ercel aparece frecuentemente en la agenda con su vida privada. Ercel, cuya popularidad ha aumentado especialmente en los últimos años, prefiere vivir su vida privada lejos de los focos. Se afirma que Han Ercel ofrecerá una rueda de prensa en la que hará declaraciones sobre Haken Sabank. En esta reunión, se espera que el famoso actor responda todas las preguntas sobre su relación. La forma en que las familias Ercel y Sabank ven esta relación también se encuentra entre los temas curiosos. Se afirma que ambas familias abordan esta relación de manera positiva y apoyan la felicidad de la pareja. Han Ercel continúa su carrera sin detenerse. El famoso actor, que recibe nuevos proyectos y ofertas de series de televisión, no permite que estos acontecimientos en su vida privada afecten su carrera. Ercel está decidido a continuar con el éxito en su vida profesional. Ercel también encuentra preguntas sobre Haken Sabank en las reuniones que organiza con sus fans. Los fanáticos sienten curiosidad por las opiniones del famoso actor sobre este tema y expresan su apoyo. El mundo de las revistas sigue de cerca la relación entre Han Ercel y Haken Sabank. Cada momento que se ve a la pareja junta es reportado en programas sensacionalistas y revistas. Este interés ejerce presión sobre la pareja. Han Ercel concede importancia a la privacidad de su vida privada. Por ello, el famoso actor prefirió guardar silencio ante las acusaciones de relación. Sin embargo, decidió hacer una declaración debido al intenso interés de los medios y sus fans esperan ansiosamente la declaración de Ercel. Muchos fanáticos esperan tener información más clara sobre la relación luego de las declaraciones del famoso actor. Este incidente también generó discusiones sobre ética en los medios. Se han expresado varias opiniones sobre cómo se debe cubrir la vida privada de las celebridades en los medios y los límites de tales noticias. La declaración de Han Ercel, pronto hablaré de Haken en su publicación, reveló la actitud clara de la famosa actriz sobre este tema. Se espera que las declaraciones de Ercel pongan fin a todas las especulaciones sobre la relación. Las declaraciones que se harán sobre la relación entre Han Ercel y Haken Sabank parecen tener un gran impacto en el mundo de las revistas y entre los fans. Tras las declaraciones de Ercel tendremos información más clara sobre la relación de pareja. Han Ercel decidió romper su largo silencio y anunció que haría declaraciones sobre Haken Sabank. Estas declaraciones del famoso actor son esperadas con gran curiosidad por sus fans y medios de comunicación. Las declaraciones de Ercel pondrán fin a todas las especulaciones sobre la relación y ofrecerán una imagen más clara sobre el futuro de la pareja. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós. 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 Adiós.